Sin prisa pero sin pausa Si no te comes la sopa te llevará el coco Los tocamientos impuros te dejarán ciego Y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Mandiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama Son el alma de la larga, del recelo y del canguero Los chulapos del gazapo, los macarras de la moral Anunciando apocalipsis van de salvadores Y si les dejas te pierden infaliblemente Manipulan nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos Crearles a pies puntillas y darle la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama Son el alma de la larga, del recelo y del canguero Los chulapos del gazapo, los macarras de la moral Sin prisa pero sin pausa Esos carcabales organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsables de todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa Si no fueran tan dañinos Nos darían lastima Porque como los fantasmas Sin pausa y sin prisa No son nada si les quitas Las sábanas Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma de la larga Del recelo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral 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 Gracias.